Aquí en el bar, J. Alvarez 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 Délame, aunque sea una noche Y de seguro, nunca olvidarás mi nombre Dime que tú quieres hacer Si eres tú, nunca olvidarás mi nombre Hoy quiero ser venido de tu piel Regálame, aunque sea una noche Y de seguro, nunca olvidarás mi nombre Y dime que tú quieres hacer Si eres tú, nunca olvidarás mi nombre Y de seguro, nunca olvidarás mi nombre La noche me dirá, donde vamos a llegar Siento que no se ve tranquila Visita lo que me tiene la vida Si te gusta el pelicón, conmigo puedes cambiar Dame la mano, ven y déjate llevar Sé que lo mío te activa Como una vez es un pilviva Es que tú me tienes loco, envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí, disfrújate el momento Si tú me tienes loco, envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí, disfrújate el momento Regálame, aunque sea una noche Una nada más Y de seguro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime que tú quieres hacer Regálame, aunque sea una noche Una nada más Y de seguro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime que tú quieres hacer Si tú me tienes loco, mujer Que tú eres el dueño de tu piel Regálame una noche una más Baby, en la cual Podamos llegar sin tener que volar Óyeme, la noche es joven La noche brina Y me dice un pajarito que te gusta las pastillas De dos tamaños, de dos colores De dos sabores, pasos, no tengo portones Voy a decirme al padre que te guste en oraciones Porque yo pa' ti tengo malas intenciones Me gusta ver como tu cuerpo se delicia Y ver como tu pelo se combina con la brisa Lo siento, mía, yo no tengo prisa Daré, quítate el pantalón mientras me quito la camisa Es que tú me tienes loco, me encuentro Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí, disfrújate el momento Es que tú me tienes loco, me encuentro Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí, disfrújate el momento Regálame, aunque sea una noche Una nada más Yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Dime que tú quieres hacer Mi noche es llave, baby No quiero ser el dueño de tu piel Arcan el pan J. Alvarez Neo Flow Flow Music y Flow Factory Vuelvo y repito Aquí todo el mundo tiene Flow socio Montana De producir Elio El mega de us Arcan el pan J. Alvarez Arcan el pan J. Alvarez Arcan el pan J. Alvarez Arcan el pan J. Alvarez